Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir Suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí Me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ayudarías demasiado con esa acción Así que si lo querés hacer, estás invitadísimo e invitadísima también a pasarte por ahí Previamente tenemos una lista de reproducción del contenido que hemos reaccionado ya a Sofía Reyes Entonces, por acá o por acá, le voy a estar dejando esa lista de reproducción en el principio Y en el final de este video por si quieres pasarte por ahí Chequear qué onda con otras video reacciones como videos en vivos, audios y videos oficiales como en este caso Así que si quieren pasarse por ahí, ayudan muchísimo Y bueno, acá tenemos una... Esperen que voy a correr esto por acá Una nueva canción de Sofía Reyes Que la canción se llama Luna Y es videoclip oficial Así que vamos a darle play Y vamos a ver qué onda con esta canción Me gusta muchísimo, se ve muy... Selvático No sé si existe esa palabra Pero si no, ahora sí, selvático Suena Suena bien ¿Qué tiene en las manos? Ah, no, pensé que era como que tenía algo colgando Es como un adorno que tiene, ¿no? Como si fuera plástico Algo plasticoso en la mano, ¿no? ¿Lo ven ahí? ¿Vieron eso que tiene en la mano ahí? Es como que si fuera un plástico o bolsa o algo así Yendo, sí, para también los sonidos Electropop, dance Y esta onda más Que está resurgiendo otra vez Me gusta Que sensual que se ve Que sensual que se ve La está dando toda No, y esta combinación de Sensual y no vulgar Hay que tener un equilibrio No verse vulgar Ser sutil Ella lo está haciendo Está siendo sensual Pero sutil Solo es en la luna ¿Por qué no lo hacemos en la luna? Solo es en la luna Contigo me he ganado una fortuna Quiero que me muerdas en la boca Contra la pared Porque eso a mí me pone loca Ahí arráncame la ropa De mente bien abierta Como lo hacen en Europa Eso, ese outfit así Me hizo acordar a un videoclip de De Shakira Me hizo acordar a un videoclip de Whatever Whatever se llamaba Sí Ese outfit así No es que se esté copiando No lo tomen para mal Le digo que me dio déjà vu A ese Al videoclip de De Shakira A ese Contigo Mi vida Esa canción No puso aquí a los dos No puso aquí a los dos Y yo no me lo creo Cuando te veo A veo notas celestiales Abre la puerta Y toco el cielo No me lo creo No me lo creo Cuando te veo A veo Toca mis lunares Caen las gotas Sobre el suelo ¿Por qué no nos vamos a la luna? Levitar Oh Chicos Vieron Que el video en general Es simple Es simple el video Pero Lo que juega a su favor Son las tomas La sutileza Con lo que Como están Están hechas las tomas Este Este coqueteo Que ella tiene con la cámara Porque no es que nos están Brindando 35 sets Son dos sets Me parece Y Y los cambios Son sutiles Los colores De la ropa Los colores Del entorno El make up También que es Muy sutil Me gusta muchísimo Está muy bien realizado Y muy bien dirigido El video Hay que hacer esto Con poco Que se vea Mucha calidad ¿No? Con poco me refiero A que no Como les digo yo Esto De no cambiar 35 outfit 25 también Set ¿No? Con poquito Hacen que ilusque Que tenga mucha calidad ¿Por qué? No lo hacemos En la luna Uh Ah Solo es en la luna Esa escena Esa escena Esa escena Esa escena Está tremenda Ya de este momento Donde empieza a levitar Eso ¿Vieron? ¿Vieron esas cosas Que yo les digo? Esos juegos de cámara Que sean exactos Que tengan Un ángulo perfecto Es esto A la luna Luna Solo es en la luna ¿Por qué no lo hacemos En la luna Uh Ah Solo es en la luna Contigo me he ganado Una fortuna Tremenda Debe ser portada esa chicos No sé Esa escena Esa imagen Que estamos viendo En este momento Debe ser la portada Del single Por favor Se ve tremendo Se ve tremendo Amo Amo como se ve esa escena Se ve muy bien Muy prolija Súper bien Las líneas y todo Uh Shit Bueno Me gustó mucho Me gustó mucho La cadencia de sonido Me gustó muchísimo eso Porque es como Esa cadencia pesada De sonido Me gustó muchísimo La voz de ella Suena muy dulce Siempre Eso está muy bonito Porque contrasta muy bien Con lo que viene Esto de pesadez Del sonido Este beat Muy agresivo Me gustó muchísimo El videoclip Me pareció sencillo Pero muy Muy bonito Muy bien realizado En general Las tomas Los colores La gama De colores generales Del make up De los outfits Bien Sofía Re contra bien Re contra bien Amé el video Amé el video y la canción Coméntenme Que les pareció Y en una linda letra Por supuesto Coméntenme Que les pareció Dejenlo en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos ahí En siguientes video Reacciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!